Hace un mes conocimos la historia de Anaís Pérez, quien desde entonces se encuentra en Barranca Bermeja. Vino de la ciudad de Piedecuesta por unos medicamentos para tratar la esquizofrenia de la cual padece su hijo, pero desafortunadamente fue víctima de hurto. Está incomunicada, sin dinero y con poco para poder subsistir. Ahora a sus dificultades se suma la tragedia de no saber el paradero de su hijo, quien está desaparecido desde este domingo en horas del mediodía. Casi al mediodía, él salió y me dijo, mamá, voy a comprarme una galleta que tengo hambre. Yo le dije, pues salga papi, no se dimora. Y me dijo, bueno, y no volvió más. Yo lo busqué anoche hasta la una de la madrugada. El niño está sin el medicamento. Porque nosotros estamos pasando una dificultad, porque nosotros llegamos de Piedecuesta y me robaron mis pertenencias. Estoy ubicada en una hospedad que se llama Santa Bárbara, diagonal a la cárcel. Y estamos aquí sin recursos, sin dónde vivir y todo eso. Y el niño, no tengo para darle comida al niño. Yo creo que de pronto él salió a buscar que alguien le regalara algo. La madre desesperada afirma que el joven pudo haberse desaparecido cuando habría intentado buscar algo de comida. No tienen dinero para alimentarse y su preocupación aumenta porque desde hace días no consume los medicamentos para su tratamiento psiquiátrico. Mi hijo se llama Manuel Estid Borges Pérez. Él tiene un buzo negro y acá en la parte de adelante tiene la cabeza de un gato pintada en blanco. Tiene tenis negros y tiene una pantaloneta gris. Está en el deportivo. Porque a él le mandaron nuevos medicamentos. Entonces tenía cita con el psiquiatra. Entonces él estuvo en urgencia el 2 de mayo. Le mandaron nueva droga y si seguía así, lo iban a hospitalizar. Porque se ha sentido últimamente mal. Entonces también vino a hacer una demanda de la Defensoría del Pueblo. Y el papá de él no dice que no lo ha visto, que no ha llegado allá donde él vive y nadie ha dado razón de él. Con angustia y preocupación pide a la comunidad que si tiene alguna información del paradero del joven Manuel Estid Borges puede acercarse al hospedaje Santa Bárbara ubicado en cercanías a la cárcel municipal de Barranca Bermeja. Yo le digo a la comunidad que por favor me ayuden. El niño no conoce a nadie, debe estar desorientado y debe tener hambre. Por favor que me ayuden para poderlo localizar lo más pronto posible. Yo necesito la ayuda que por favor estoy acá prácticamente como en la calle porque no tengo los recursos para brindarle a mi hijo una alimentación o poderme ir de acá de Barranca. Si alguna cosa pues me lo pueden llevar diagonal a la cárcel, hospedaje Santa Bárbara o si no a la estación de policía del comercio. Anaís Pérez espera poder hallar a su hijo. Señala que ya se acercó a la Policía Nacional donde aún no ha andado con su paradero. Su preocupación aumenta porque debido al hurto del que fue víctima no tiene un número de contacto donde pueda ser ubicada. Por eso espera que quien desea ayudarla con el paradero de su hijo y con algún elemento que sea útil para subsistir pueda hacerlo llegar al lugar donde se hospeda.